El Rayo Semanal viene siempre a entregarte las noticias Bienvenidos nuevamente al Rayo Semanal y vamonos directamente a las noticias ya que el fin de julio prácticamente trajo el fin de la temporada competitiva de Hearthstone 2017 8 jugadores ya están clasificados a las finales del circuito 2017 y la cantidad de jugadores que podrían unirse a ellos está delimitado por aquellos que han clasificado a los playoffs de verano a realizarse en cada región de hecho ya están anunciadas las fechas para estos torneos y también para la final global de la temporada veraniega Tenemos en pantalla una actualización de puntos que nos muestran quienes son los clasificados al playoff americano de verano una gran felicitación a todos los jugadores latinos que son parte de esta lista Por supuesto, una de las instancias fundamentales para llegar a este punto fueron los últimos torneos Major y entre ellos encontramos la victoria del chino X-Hope en el Major de Tailandia El jugador de Team OM logró imponerse ante el coreano Kranich en la final y muestra que a pesar de un muy mal rendimiento en el campeonato de primavera la región china aún tiene mucho que ofrecer A este lado del mundo se realizó también la Copa América de Verano la cual quedó en manos del brasileño Pegna quien recibió bastante crítica por su nivel de juego En segundo lugar estuvo el argentino Joaquín quien tuvo la posibilidad de haber ganado el campeonato pero quizás desperdició su oportunidad por jugar sus turnos muy rápido Por supuesto, muchas personas se apuraron a criticar la última jugada del torneo pero realmente es mucho más fácil ver la situación cuando estás viendo exactamente las manos de los jugadores y también qué secretos tienes Para tener una visión más completa de lo que requiere el análisis de una jugada de este estilo les dejo en pantalla la opinión de PNC al respecto Pero a pesar de que la clasificación para la temporada de verano ya ha terminado los Major continúan y estos pueden ser muy relevantes para los pocos jugadores los cuales están disputando la carrera para entrar a la final del circuito 2017 mediante el Last Call Además del Top 4 de los campeonatos globales de invierno, primavera y verano los jugadores que hayan acumulado más puntos durante todo el año en sus respectivas regiones también tendrán la clasificación al campeonato más importante del año En las Américas, el 2015 este honor se lo llevó Salei mientras que el 2016 fue Musi quien reinó sobre la tabla de posiciones Este año, los dos jugadores de Luminosity Gaming están en una dura batalla por el Top 1 americano lo que muestra que a pesar de la suerte involucrada en el juego los jugadores Top de una forma u otra pueden demostrar su consistencia En noticias relacionadas, el mismo Salei ha mostrado su desconformidad con que las Hearthstone Cup mensuales sigan dando puntos Hearthstone Championship Tour Según el americano, la cantidad de jugadores que aún tienen opciones de disputar este cupo son menos de 10 y al necesitar 64 personas para una Hearthstone Cup esto se presta mucho para arreglos y trampa ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería la Hearthstone Cup seguir dando puntos hasta que se realice el corte del Last Call? Pero bueno, volviendo a los torneos Major se viene uno que será sumamente importante para estos jugadores que pelean por el Top 1 del ranking de puntos Estamos hablando del Taipei Major torneo que permitirá a cualquier jugador con una cuenta en el servidor asiático competir por el derecho a clasificar a una final presencial Los 8 mejores jugadores del clasificatorio tendrán un viaje pagado a la capital taiwanesa para competir en el Blizzard y Stadium el día 2 y 3 de septiembre Algunos jugadores latinos ya están preparando sus colecciones asiáticas para tratar de tomar una tajada de el pozo de premios Pero no todos los grandes torneos están creados en torno al circuito Hearthstone Championship Tour En la plataforma Strivewire, en el servidor europeo, se estará realizando un torneo de alto riesgo Con 100 euros de costo de inscripción, el torneo promete alrededor de 9000 euros en premios Si algún valiente quiere participar, pueden encontrar el link en la descripción Y algunos Major de cartas ni siquiera tienen que ver con Hearthstone Gamescom no solo nos traerá las finales del Hearthstone Global Games pero también será sede a un gran torneo de Wendt Mientras tanto, se pondera la posibilidad de que el juego de cartas de The Witcher se abra paso en Dreamhack Además, si quieren ayudar a hacer crecer la escena latina de los esports Acá mismo en el canal, estamos organizando una gran iniciativa comunitaria En la descripción del video también puedes encontrar algunos videos respecto de eso Finalmente, en Noticias del Juego, el cliente fue actualizado con el nuevo parche que hace que no podamos recibir legendarias repetidas Además, el parche incluyó el nuevo cambio de que para cada expansión que salga de aquí en adelante tendremos una legendaria asegurada entre los primeros 10 sobres Al parecer, por una especie de descuido, todas las expansiones estuvieron contando como nuevas por un breve periodo por lo que pudimos obtener legendarias aseguradas para cada una de ellas Al probar la veracidad de esto, yo obtuve un par de legendarias abriendo muy pocos sobres y pueden encontrar un video sobre esto en el canal Además, con este nuevo parche podremos nuevamente comprar sobres de los sets que han rotado a salvaje Si alguien está disfrutando este modo de juego, pero tiene una colección muy limitada de las cartas antiguas esta es una buena oportunidad para solucionar esto Pero es importante aclarar que las cartas no pueden comprarse desde el cliente usando nuestro oro y deben ser compradas directamente desde la página de Blizzard con dinero real La explicación dada para esto es que no quieren confundir a los jugadores nuevos y hacer que ellos gasten el oro en cartas que no podrán usar en el formato estándar Mientras tanto, seguimos esperando todas las noticias sobre la nueva expansión Cada vez más cartas son reveladas y ahora incluso tenemos una fecha de lanzamiento Si quieren ver todas las cartas que han sido reveladas hasta ahora les dejaré también un link en la descripción ¿Están preparados para tener esta nueva expansión la próxima semana? Cuéntenme en la sección de comentarios Diría que esto es todo por ahora, pero quiero recordarles a todos que Ben Broad ha decidido contarnos las historias de Artas a modo de rap Pueden encontrar este video en el canal oficial de Ben Broad en YouTube Pero ahora sí que esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video Bueno chicos, estas fueron las noticias de esta semana Les quería avisar que la próxima semana no vamos a tener el programa regular pero sí van a ver muchos videos cubriendo todo lo que tiene que ver con la nueva expansión que ya está a punto de estar en nuestras manos Bueno, si no quieren perderse nada de esta cobertura les recomiendo suscribirse y apretar la campanita para que reciban todas las notificaciones Nos estamos viendo